Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Laisha Jiménez, por si eres nuevo aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte a mi canal antes de irte para que no te pierdas ninguno de los futuros videos. El día de hoy les traigo unos outfits que me han pedido muchísimo. Son usando solamente colores nudes, un poquito de mezcla entre blanco y negro. Espero lo disfruten muchísimo. Díganme en los comentarios cuál es su outfit favorito de este videíto. Y con todo eso dicho, vamos a iniciar. Time as creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.